¡Aplausos! 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 Quiero ver a respirar ¡Aplausos! Y contigo comenzar Mezcla de colores, mezcla de sabores Todos somos uno, no igual a todos, tranqui guayá Mezcla de ilusiones, llena de corazones Cadena de vida, una sola voz, cantando a la paz Mezcla de colores, mezcla de sabores Todos somos uno, no igual a todos, tranqui guayá Mezcla de ilusiones, llena de corazones Cadena de vida, una sola voz, cantando a la paz Very cool! Michael and Jessica!